¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy estoy de vuelta con un nuevo look y con un nuevo video. Hace algunos meses, cuando apenas iniciaba el canal, subí un video explicándoles cómo funcionaba la freidora de aire y unas cuantas recetas. Pues resulta que a la gente le ha gustado mucho ese video y me han escrito para pedirme que suba más recetas del airfryer. La de hoy es muy sencilla pero es salvadora cuando tienes poco tiempo para cocinar y quieres algo súper rico. Se necesitan poquitos ingredientes y además te puedes poner súper creativo con lo que haya en tu refri. Quédense aquí conmigo para ver cómo preparo estas pizzas en un 2x3. La primera pizza que voy a hacer es vegetariana, así que voy a comenzar cortando los vegetales que le quiero poner. Yo aquí tengo espinacas y para cortarlas las voy a apilar y formar como un taquito y luego las corté como en listoncitos. Esta semana pedí el súper en línea y me trajeron por error los champiñones rebanados y yo los pedí enteros. No me gustan así porque siento que las rebanadas están muy gruesas. Entonces lo que voy a hacer es cortarlos en tiritas, pero si prefieres en rebanadas está bien, solo te recomiendo que sean más delgaditas para que no queden crudos. Lo mismo con los jitomates, corta las rebanadas lo más delgaditas posible para que no vaya a quedar aguada tu pizza. El jitomate que me sobró lo voy a envolver en esta tela. Ahorita les cuento de qué se trata. Para guardar los poquitos de comida que nos quedan después de cocinar, les enseño esta opción que es amigable con el medio ambiente y así evitamos usar las bolsitas de plástico en la cocina. Son telas de algodón que están cubiertas por cera de abeja, lo que les han terminado como plastificado. Además tienen de muchos tamaños y de muchos estampados. Estas son de la marca Apitela, me las regaló mi suegra y me encantaron. Además de ser bonitas, son súper prácticas para guardar las tortillas, frutas y verduras que cortaste a la mitad y que ya no utilizaste, sándwiches, queso, etc. Se adaptan a cualquier forma con el calor de tus manos y su cuidado es súper fácil. Solamente las tienes que limpiar con un trapito húmedo o lavarlas con agua fría si es necesario. Su vida útil es de hasta un año y cuando se desgastan las puedes utilizar para iniciar fuegos en chimeneas o fogatas o también las puedes hacer con posta. Yo este año me propuse ser más ecológica y por eso es que estoy compartiendo este tip con ustedes. No es publicidad pagada ni nada de eso. Yo solo quiero evitar en mi cocina usar plásticos desechables. Espero que les guste. Pero bueno, sigamos con las pizzas. Como base para la pizza voy a utilizar pan pita o pan árabe. Si no puedes conseguirlo en la tienda, también puedes utilizar tortillas de harina. Aquí puedes utilizar puré de tomate o salsa de tomate de la que se utiliza para pastas. Para que pique un poquito yo le voy a poner rebanadas de chile jalapeño, pero si no te gusta puedes ponerle rebanadas de pimientos. Aquí tengo una mezcla de queso parmesano y mozzarella y le voy a ir poniendo poquito. Me gusta poner el queso por capas. Un poquito de ingredientes, un poquito de queso, un poquito de ingredientes y así. Para que no quede solo el queso hasta arriba o hasta abajo. Y ahora solo le voy a poner un poco de mozzarella rallado. Puedes utilizar los quesos que a ti te gusten. Oaxaca, Chihuahua, Manchego, etc. Cualquiera que se derrita. Y aquí está mi fabulosa freidora de aire que ya les presenté anteriormente. La voy a encender. Voy a poner la función de hornear a 375 grados Fahrenheit que son 190 grados centígrados. Y la voy a poner por 8 minutos para que se precaliente por 3. Y cuando queden 5 minutos voy a meter mi pizza. Listo. Y con cuidado voy a meter mi pizza porque está caliente el cajoncito. Y al final me decidí que quería ponerle más queso porque nunca es suficiente. Mientras tanto voy a hacer mi otra pizza. Esta va a ser de carne. Primero puse un poco de queso mozzarella y parmesano rallados. Y ahora voy a poner jamón de pavo picado. En este punto ya pudieron darse cuenta que me encanta el queso. Yo compré esta charolita de carnes frías que trae salami picante, capicola y calabrés. Pero puedes ponerle de las que tú quieras como peperoni o hasta jamón ibérico. ¡Gracias! 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 Como acabo de sacar la pizza de vegetales, la freidora de aire sigue caliente. Entonces para mi pizza de carnes solamente le voy a poner 5 minutos a la misma temperatura. 375 Fahrenheit o 190 grados centígrados. Espero que les haya gustado mucho el video. Les cuento que en diciembre me tomé unas muy merecidas vacaciones donde disfruté muchísimo la compañía de mi familia. Este tiempo me ayudó para reflexionar sobre mi proyecto en YouTube y para pensar en nuevas y mejores recetas para compartirles a todos ustedes. De verdad mil gracias por todo el apoyo que me han dado. Les deseo que tengan un lindo día. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!